Música Estamos en Metrópolis Music Club y me da mucho gusto saludar a Manolo y a Cervando, integrantes de los Spiders y la ocasión que nos convoca es recordar a uno de los personajes importantes, determinantes de la escena del rock tapatío, particularmente en las etapas en los que los Spiders estuvieron mucho más activos o que estuvieron grabando material como fue en los años 70, pero más que nada me gustaría que ellos fuesen quienes nos platicaran sobre el Tuki y al principio pues preguntarles Manolo, Cervando, que gusto tenerlos, para la gente que no tiene una idea de quien fue el Tuki, ¿Cómo destina la Tuki? ¿Quién fue el Tuki? Bueno, el primero que conoció a Tuki fue Manolo, que lo conocí un poco después. Sí, yo lo conocí como en el año 60 y era el único que sabía tocar de nosotros. ¿Y te acuerdas dónde? ¿Cómo se conocieron? Bueno, un amigo mutuo lo trajo a un grupito de gente que nos reuníamos a guitarrar y empezábamos a aprender a tocar el Tuki y el Tuki ya sabían. De hecho, esa época fue, yo no tuve, los primeros Spiders tocaron y grabaron rock en español. La música original de los Spiders, era Memo, Olivero en la batería, Manolo en el bajo, Carlos del Regil cantando y... ¿Chon cómo se llama? José Asunción Cortés. José Asunción en el órgano. Entonces, en un momento dado, Memo deja a Yuko y Chon también, que me invitan a mí a tocar con ellos. Yo me tocó tocar con Carlos del Regil y Tuki, ahí fui donde conocí a Tuki, ¿no? Yo me quedé apantallado con el Tuki y después lo conocí. Esa guitarra, pues quería que te llegue a... Para su época era un tipo Hendrix, porque él hacía unos experimentos... Él sabía, era técnico electrónico, era electrónico. Entonces, no solamente modificaba aparato y arreglaba aparato, sino que modificó su guitarra, le hacía caber, inventó, que de repente la guitarra sonaba de lo más loco que te puedes imaginar. Sí, sí. Y no había otra guitarra en el mundo que sonaba como esa, era Tuki. Con un sonido como muy particular, que además imagino que tenía también un estilo. Mencionas a Hendrix como una referencia. O sea, ¿cómo definir el estilo de Tuki a la hora de tocar la guitarra? ¿Qué aportaba? Sonoramente. Bueno, sonoramente había un equilibrio entre fuerza y volumen, por ejemplo, entre fuerza y talento. Él equilibraba muy bien el sonido de su guitarra. Lo equilibraba muy bien. Así lo podría yo opinar de él, sí. Y en esa época también eran los ojos que manejaban muy bien el trémolo. Casi nadie lo usaba. O lo usaba para tocar algo de los pensios, pero en esa época... Pero él lo usaba de otra forma, lo usaban en el rock, ¿verdad? Entonces, producía unos sonidos, digo, únicos. Recordarán qué músicos le gustaba a él, qué cantantes, incluso no necesariamente guitarristas. ¿Cuál era su religión musical, si lo podemos llamar así? Pues yo pienso que en aquel tiempo los ventures eran básicos en los músicos, ¿no? Pero luego después vinieron músicos extraordinarios, ¿no? Claro. Dice, cuando yo ya entré, empezamos a tocar otras cosas que yo también les sugerí, como Dors, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Cuando también entra Tony Bierlin, al grupo, nos dedicamos más a eso. Y tú que agarraba muy bien el sentido de toda esa música. Sí. Y le gustaba también. Anteriormente, como Manolo dice, los ventures y tal vez otros que yo, ahí sí, no lo ignoro. Sí. Pero sí, como tú dices, los ingleses después lo influenciaron mucho y él asimiló, él captó la onda de los grupos ingleses y el estilo. Claro, claro. Y el sonido, el equilibrio ese del que yo te hablo entre fuerza y talento. De hecho, este, en nuestro primer disco, Bach, que fue en inglés, este, se le nota, se oye la influencia inglesa en Tuki, ¿verdad? Y en todos nosotros, en realidad, ¿verdad? Pero en Tuki se oye, tuve mucha influencia ya al último. Que fue una evolución, avanzó, ¿verdad? Después de otras etapas que tuvo. Claro, claro. Vamos, digo, a recordarlo ahora como persona, como eres Tuki, como amigo, como ser humano, como, qué sé yo. Suerte por arte, era un dulce, era súper amable, agradable, simpático, bromista. Culto, culto, o sea, sabía mucho de arte. Era muy servicial, tenías un problema, no solamente en guitarras, en el teclado, en un amplificador, yo te lo arreglí. Y a veces ni te cobraba. Ay, traigo una cerveza. Sí, sí. Sí, sí, era muy amable. Muy amable. Un buen cuate. Sé que además, digo, en algún tiempo se consolidó como el gran tallerista de las guitarras. Y que muchos, muchos músicos de rock en la ciudad y no de rock, acudían a él para que les afinara las guitarras, para que les reparara el tío por las guitarras. ¿Qué me pueden platicar? ¿Qué recuerdan de esa faceta también, Tuki? Bueno, sí, sí, es cierto lo que tú dices, o sea, y además se interesaba por todo lo que fuera sonido. Y era especialmente bueno para eso. Había veces que llegaban con instrumentos que ya no servían, simplemente ya no servían y él los hacía funcionar. Y no nomás guitarras, te digo, amplificadores, ni órganos, de todo, bajos, bueno, es toda la batería, la música no, pero todo lo electrónico, él lo arreglaba. ¿Recuerdan alguna de las guitarras de su predilección? ¿Qué guitarras utilizaba o para cuáles tenía como un especial cariño? Bueno, yo me recuerdo de una Les Paul Mayor, dorada, que sonaba precioso, mano. Y también tenía una Stratocaster Fender, que la hacía sonar, bueno, él las arreglaba. Sí, inclusive le pusimos el mote a sus arreglos de Tuki, es un Tuki-tronic, una guitarra Tuki-tronic que arregló este, este es un aparato Tuki-tronic que arregló este, porque ya era famoso como el que arreglaba casi lo imposible. Sí, te voy a decir, por ejemplo, él me hizo mis aparatos que actualmente yo uso, que son de bulbos, y ¿sabes qué? Cuando se me descompone uno, no hay quien lo pueda arreglar. Ok, ¿qué aparatos? Tuki-tronics. ¿Pero era el Baseman, el Fender? No, él me hizo un amplificador de todo a todo, acuérdate que es el que uso. Pero tiene la carroza de Fender, ¿no? Ese es otro, ese es otro, pero hay uno que él me lo hizo de arriba a abajo y es el que mejor suena, pero nadie me lo puede arreglar cuando se descompone. Wow, ok, pues extraña mucho al Tuki. ¿Recuerdan dónde estaba ubicado su taller, a dónde iban a buscarlo? Colonia Independencia, ¿no? En colinas de la normal. Su casa era su. Ahí vivía y ahí tenía su taller. Claro, claro. Miles de instrumentos ahí. Era un museo. Había gente que ya no le interesaba recogerlas ahí. ¿Qué quedaron? Una última. ¿Alguna anécdota que recuerden de Tuki? Pues no, tú no tuviste más. Pues no, nomás que era una gran persona, una gran persona. O sea, era más que mi hermano, por decirlo así. ¿Su nombre, pues, de pila completo? ¿El mío? No, el de Tuki. Reinaldo Díaz Vélez. Emanolo Servando, muchas gracias por recordar a Reinaldo el Tuki, ¿no? Personaje importante, sin lugar a dudas, en el desarrollo del rock tapatío. Reinaldo Díaz Vélez.